Hola a todos, hoy os traigo un truco en Call of Duty Ghost en el modo extinción y bueno es un alien confusion, estamos en la tercera zona, la última de las zonas de este modo de juego y bueno os recomiendo que matéis a los bichos antes de hacerlo porque si no va a ser complicadillo y tal y bueno lo único que tenemos que hacer es rodear este palo, lo tenemos que rodear con cuidado si no nos caeremos abajo y tener cuidado, justamente ahí hay un pequeño escaloncito ahora y ahí tendríamos que buscar el punto exacto para que no nos den los bichos ahora vais a ver que el bicho me va a tirar porque esto fue un intento fallido y vais a ver que vuelvo otra vez a dar la vuelta y vuelvo a ponerme bien, como digo hay que buscar el punto correcto, el punto exacto porque según donde os pongáis os dan todos los bichos o os dan uno muy de tanto en tanto ahora vais a ver que justamente me voy a poner en el sitio correcto, ahora nada más que había un alien de estos chiquitillos ahí vale, que estaba molestando, es en el momento en el que no estamos poniendo el taladro si ponéis el taladro van a venir todo tipo de bichos, vale, yo al no poner el taladro solo me venían los chiquitillos estos vale, como veis ahí ya se quedó loco, vale, ese alien, no, es que no sé como se llama este tipo de alien vale, como veis se quedan así un poquillo locos, luego al cabo del rato alguno que otro nos puede dar un toque, vale, pero el toque que nos da es nada, no pasa nada porque nos da un toque y se cae abajo el bicho y no nos llegan a matar así que no os preocupéis, vale, porque aunque nos den un toquecillo que otro no nos van a matar aquí nos van a dar más veces si estamos abajo que si estamos aquí, vale, básicamente esto yo estaba aquí jugando solo y como veis aquí ahora pues nada más que hay un bicho de estos ahora lo mataré y vendrán unos cuantos y si cae alguno que como ya digo te salta, vale, justamente te salta al lado tuyo y te da, lo que pasa es que el bicho cae abajo y vuelve otra vez a dar la vuelta y ya se queda un poquillo loco, no eh, algunas veces cuando llevan un rato ahí dando vueltas empiezan a ir como a cámara lenta vale, o sea que si veis así que empiezan a ir a cámara lenta es que se están quedando ahí bugueados así que bueno, si queréis los matáis y si no, pero a medida que vais matando van saliendo todo el rato, vale como ya digo es eso, si os dan algún toque no os preocupéis, eh, os darán el toque pero el bicho caerá y no hay ningún problema, vale, así que nada, básicamente es esto, esto es un alien confusion en la tercera zona una de ellas porque he encontrado unos cuantos más y bueno, este sería, ahora veréis, justamente como veis me ha dado el toque y se cae, vale así que nada, eso es, nada, no es nada, vale, nos dan un toquecillo de vez en cuando cuando se acumulan un poco si cae alguno que se pone un poco rebelde así que lo matáis y punto y ya está vale, así que nada, simplemente es esto, espero que os haya gustado y si os ha gustado votad me guste favoritos y nos vemos en el próximo vídeo, saludos a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!